Bueno, pues aquí estamos en el barquito con Esteban, en un barquito de nasas, y vamos a intentar dejar las nasas para ver si pescamos, que es camarón y nécora, ¿no? Camarón y nécora. Sobre todo. Es el fundamental, es el camarón y la nécora. Y después los extras que entran. Ah, bueno, que puede entrar, que me dijiste, bogavante, ¿no? Voy, es de mar, voy de mar. Lo más interesante, hombre, si entraron a bogavante, voy de mar se pega menos, ¿no? Sí, 8, 9 euros, 10 euros el kilo. Claro. Pero el bogavante ahora mismo está a 47, 48. Claro. Hay muchas diferencias. O sea, que nosotros vamos más o menos a cuánto aproximadamente de la costa, no salimos de la ría, ¿cuánto será? De ganito saciarra de pocos. De ganito saciarra. Y aquí vosotros tenéis las concesiones de, lo que tú dices, 150 nasas. ¿Paras en algún momento? Paras de, digamos, tienes algún mes que pares. Sí, 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 esto empezamos en junio y el 6 de enero nos cortan la veda de la nécora. La veda de la nécora. Y después hay que andar a taparse las bocas, hacerle las bocas más pequeñitas luego, para que no entre la nécora, para que entre solo el camarón. Ah, sí, sí, sí. Cogemos trocitos de red, que tienen la malla de 40, y se las ponemos aquí encima, para taparse las bocas, para que no entre las nécoras. O sea que, digamos, ahora estamos a nécora, hasta enero, que ya es veda de nécora. No, 6 de enero nos cierran la veda de la nécora. ¿Y el camarón, tiene veda? No, el camarón todo el año está abierto. ¿Todo el año? Ya hace su propia veda el sol. Se va y se viene cuando... Yo es que he oído que cuando hace mucho temporal, el camarón se refugia en la ría y cuando hace... Se mete en los pozos, se mete en los pozos, ahí por fuera hay pozos o algo. Vas navegando y a lo mejor de 5 metros saltas a 15, que es un pozo, y se mete ahí abajo. Para refugiarse de toda la marea y todo, ¿no? Del mal diante. Sí, por la... Las mallas escapan muchísimo, ¿eh? Claro. El camarón entra y sale cuando quiere, ¿eh? Entra, come y se marcha. Sí, este es más fácil, ¿no? De que se vaya... Las nécoras no. La nécora va directa por aquí y a echar las patas aquí en los tubos barres de la... Claro, ya le va a pasar. Y ya no sale. La que entra, tanto el nécora como el obligante, o voy, lo que entra se queda ahí atrapado el camarón. Lo que se ve al fondo, al fondo, al fondo, es Ribeira. No vas a ver un tubo, es mejor que no nos hagamos un tubo, fuera lo menos. Y eso que vemos allí, que se ve allí, es la isla de Sálvora. Al centollo, antes, se pescaba con nasas, ya no. Aquí también hay cariño, el barco se pescaba con la nasa. Pero casi todo es arrastre, ¿no? No, aparejo, aparejo, aparejo de enmaye. Y aparejo de enmaye, eso exactamente, ¿qué es? Que se suelta, ¿no? Eso se va soltando por ahí, por detrás, por la popa, y queda una pared así echada a todo lo largo. Ah, una pared. Y luego se recoge también al día siguiente. Y a principios, a principios, era lo que denominaban el espejo ese, que era como un cubo que tenía un cristal en el fondo. Este barco lo tengo para andar al espejo. Ah, ¿tú has andado al espejo? No, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, pero tiene el fermus este barco lo tengo para andar al espejo. Y los coges con un gancho, con un profetín, con un baño. Sí. Y antiguamente, ya muy, muy antiguamente, el espejo, si no tenían el cubo con el cristal, echaban aceite de oliva, porque el aceite de oliva calma... Y más alto del espejo. Sí, calma al lado de lo que son los picos, la marea. Y también el gasolio, ¿eh? El gasolio también. Ya, pero eso es más, eso es más jodido. Pero, hostia, no sé, pero unas horas de 6 o 7 metros tienen que... Si no anda bien, si el mar descansado, nada, nada más que subir y baja, subir y baja, subir y baja, si no anda bien. 20 barcos grandes, ¿eh? 20 pero ahora mismo lo que queda aquí son 4 barcos 4 barcos del cerco eso me contaba un armador de ahí del cerco de Vurela que había un rollo que por lo visto que pueden sacar que es para desguazar los barcos que te dan un dinero eso los compra la junta de aquí de Galicia para hacer ellos barcos más grandes 40 barcos entre grandes y pequeños para la junta ellos te pagan te pagan el tonelaje pero lo que no entiendo es que ganan sacar embarcaciones del mar ¿para? para meterse solo pescanova la junta de Galicia tiene opciones en pescanova coño si lo sacan a todos los pescadores de aquí pues ya queda pescanova solo para su tía todo el mundo si al final es verdad que los pequeños lo tienen un poco como más complicado lo tienen un poco más complicado que para meterse solo pescanova solo Música Sí, sí, que entren, que entren A ver si deis suerte, coño Joder, algo más, para comprar el turrón, coño Música Oye, pues estoy aguantando sin marearme, ¿eh? Sí, pues estoy aguantando O sea, hasta el hecho para esto Música 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 Música